Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que el PSOE asume que las cesiones a Junts superarán a las de Esquerra Republicana y busca fórmulas para camuflarlas. La misma fórmula que con el PNV y Bildu, pero a la catalana, con Esquerra Republicana y con Junts. Para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE asume que en el proceso de negociación para asegurarse el apoyo de Carlos Puigdemont, tendrán que asumir una serie de cesiones del PSOE a Junts en función de las exigencias de estos que pueden no gustar en sus socios hasta ahora. Esquerra Republicana. Ferraz y Moncloa descartan que una de ellas puede ser la amnistía que exige Puigdemont, pero como ya explicó Neoyetis en su momento, hay que tirar de imaginación para que se puedan hacer concesiones dentro del margen de la Constitución. En el equipo del presidente advierten a los negociadores socialistas que habrá que cuidar el lenguaje de las cosas para evitar enfados, camuflando peticiones de Junts como el referéndum o la amnistía, con otros términos. En el PSOE dan por hecho el voto favorable de Esquerra Republicana, aunque en 2019 se abstuvieron y desde la dirección de Oriol Junqueras tratan estos días de rebajar las expectativas, advirtiendo que no se puede dar nada por seguro. El grupo que capitanea en el Congreso Gabriel Rufrián, que junto a Teresa Jordá ejercerá de negociadoras, buscan un acuerdo con Junts por el sí a Sánchez que les permita a los separatistas hacerle presidente de gobierno al sátrapa de la Moncloa. En definitiva, amigos, estamos ante una situación grave, gravísima, una de las peores que podía tener España, lo decíamos, España no aguanta cuatro años más de Pedro Sánchez, ya vienen los que dicen que no, que este gobierno no va a durar cuatro años, también lo dijeron con el anterior gobierno y además no es que vayan a durar cuatro años, si no hubiera sido por Don Puchero, pero él va a venderlo de la forma siguiente, supuestamente los españoles han refrendado todas las barbaridades de Sánchez, amigos, supuestamente, han refrendado todas y cada una de las líneas rojas que ha pasado Sánchez. Hemos estado casi escándalo por día. ¿Se creen que los medios de comunicación o los partidos políticos o la sociedad civil se va a lanzar a las calles cuando Sánchez llegue al acuerdo del referéndum con esta gente o la amnistía? Díganmelo, díganmelo ustedes. Yo creo que no, si no ha pasado nada en estos cuatro años. Si hemos estado en casa bien calladitos. E incluso, ojo, no levantar mucho la voz, porque nos dicen que somos de ultraderecha y ya nos escondemos como ratones. En definitiva, amigos, lo cierto es que la situación en estos momentos, salvo que se repitan en lecciones, es calamitosa. Pero eso sí, yo, de un loco como Puigdemont, puede pasar cualquier cosa. Y Puigdemont, ojo, que puede pedir muchas responsabilidades y puede presentarse como un auténtico héroe catalán si no apoya a Sánchez y decir, yo, si no me dan directamente lo que pido, no lo apoyo y en las siguientes elecciones me presento como el gran héroe de la independencia de Cataluña. Tenemos al otro lado de Sky a don Fran Simó. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Buenas noches, un abrazo. Don Fran, está claro que Pedro Sánchez intentará meter los acuerdos con Junts, los camuflará y no los venderá de otra forma. ¿Qué nombre va a poner Sánchez al referéndum y a la amnistía? Y qué nombre, lo peor de todo, qué nombre van a poner los medios de comunicación a estas salvajaras jurídicas que rompen en dos a España? Bueno, pues nombre no puede poner más que lo que es, que es, en fin, dejar que haya lo que tú bien has dicho, un referéndum y un perseguido y un fugado de la justicia, pues otorgarle unos privilegios que desde luego en un sistema constitucional no tienen que tener. Esto es una vergüenza, pero yo creo que a los españoles nos tienes que hacer recapacitar, primero, el hecho de que haya un fugado de la justicia que sea el que va a decidir quién nos gobierna en los próximos cuatro años. Esto, desde luego, es un fallo que hay en nuestro sistema y ese fallo hay que corregirlo y los políticos, si quieren, todos los políticos, digo de la izquierda y de la derecha, si quieren estar cerca de la gente, tienen que asumir que esto lo tienen que cambiar, porque no podemos estar chantajeados constantemente por el independentismo catalán, pero es que, no sé si habéis calculado, que es que ya no solo son esos, es que son casi veintitantos partidos, porque sumar es la suma de un montón de partidos, de los que Pedro Sánchez se tiene que, ellos le llaman a negociar, la realidad es que le van a chantajear para conseguir todo esto. Y sobre todo hay dos personajes en esto o dos grupos que es la ETA y que es el independentismo catalán delincuente que lo que han hecho ha sido y lo que quieren es romper España.